este es el vídeo número 423 del curso de java ok ya tenemos el formulario los botones y la tabla que nos permite ver servicios de un para un cliente podemos crear un servicio editarlo eliminarlo también buscar servicios hay una tabla que muestra todos los servicios existentes como podemos ahora agregar atenciones a un servicio nosotros estamos construyendo una interfaz gráfica en donde ya podemos agregar los datos de servicios tenemos una tabla en donde se muestra a continuación nosotros sabemos que la interfaz principal a ver tiene un panel que se llama pnl servicios podríamos decir que el componente padre hasta el momento tiene un hijo que servicios cierto agregaremos otro hijo que sea el de atenciones ok entonces ahí necesitamos un nuevo panel un nuevo objeto j panel un container entonces quedará a ver cómo sería esto debajo cómo podríamos indicar le no hay forma de así si esto no funciona sería genial ahí está el nuevo panel a este panel lo llamaremos atenciones pnl yo quiero verificar en el código la colocación de ese panel dice que está en en el sur del panel principal del get content pain esa función retorna un objeto de que es el content pain aquí no nos da el nombre un container un container un container listo ya quedó en el sur entonces desde la misma interfaz le colocaremos un border escribamos aquí border y el texto será y el texto será y el texto será y atención a continuación debería aparecer ahí el componente bueno ahí ocurre algo no se visualiza a ver si ampliamos el alto habría manera de indicar que este componente ese panel no ocupe tanto espacio a lo sumo un tercio podríamos decir un tercio o o la cuarta parte un 40 por ciento no la con una cuarta parte sería un 25 queremos que ocupe un 40 por ciento de la altura actual ok entonces cómo podríamos hacer esa tarea debemos buscar en internet cómo reducir ya sea el tamaño de la tabla del jay scroll pain o del objeto jota panel voy a cerrar esto voy a guardar cambios y hacer un cómic un cómic que diga aquí que diga aquí agregar nuevo panel para la para la edición de atenciones de un servicio control enter y control p para que esos cambios se suban al repositorio algo pasa aquí ya está voy a minimizar esta ventana y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima